Buenas, buenas, en esta calientísima tarde de Nicoya, se viene el clásico, la ADG recibe a Punta Arenas y nosotros nos vamos a ver el ambiente, por supuesto, como siempre al estilo de fanáticos. Partido de hoy, después del gane, ¿qué espera contra Juana? Y esperemos que siga en alto rendimiento Punta Arenas, que hoy demos una mejor actuación con los partidos pasados. Mi hermano, clásico el día de hoy, ¿qué espera del ADG? No, no, esperamos un bonito partido, ojalá con un gane, ¿verdad? Un 2 a 1 le calculo yo, pero sí, sí, un bonito partido, una bonita tarde, caliente, pero así somos aquí, ¿verdad? ¿Qué espera del equipo del ADG hoy en el clásico contra Punta Arenas? Porque sabemos que vienen de puros empates anteriormente. Ok, sí, sí, totalmente de acuerdo, tres empates creo que andan por ahí, tres o cuatro, no sé. Y con el mismo marcador, pienso que hoy es un bonito domingo, asoleadito, una pequeña brisa fresca y creo que el marcador va a ser favorable a Guanacasteca 2 a 1. Terminó el partido, partidazo totalmente, se lo lleva el ADG y nos vamos de una vez con la gente. Mi hermano, ¿qué le pareció el partido? Excelente, los dos equipos muy buenos, con huevo, de verdad le pusieron muy bueno. Empezamos bien, pero bueno, se nos escapa el final. ¿Qué te pareció el partido? No, le voy a decir que es un partido muy bueno, muy bueno, muy bueno porque Punta Arenas jugó muy bien. Digamos, había un cambio ahí que hay que hacer, pero nunca lo hicimos. Pero digamos, entonces el entrenador que sabe todo lo que es, él es el que sabe cómo están las cosas ahora, ¿no? No, pero son cosas que, está bien, está bien, que perdimos, pero perdimos con honor. Yo uno, digamos, porque el equipo está jugando muy bien, muy bien. Ya, ¿qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo decir? Decirle que hay que esperar para el próximo partido, ¿qué hacemos ahora?